¿Qué quieres dar esa rutina? Yo quiero ser el hombre y te cambia la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita, que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate, que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer, no esperaré Prepárate, prepárate Que yo quiero hacerte mía Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir de tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero corto con él, dime, moho Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Coscú todos se le van Se espantan Pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía envueltos en la ceniza de un fuego Que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Pero doble toma, baby Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer No esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabrica sus emociones Alpigas porque pelea con cojones Y con alguien los soportes Y tú con ese corte Las mujeres te ven y desde el sur al norte Se cachan Nos tratan de romper y se escracha Llamas yo soy tu Kanye Y tú mi Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Porque yo no compito Son zapatos, carteras, pulseras Conmigo el ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegas Es a pillarme Mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo Más prospero Buscando en tu corazón Poder ser el primero Me iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Micky James Rockwise El mueca El celebro Volvi y Rome No se por llega Dime qué vas a hacer La Bodega Series Es a gigante Serious ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!